En esta ocasión venimos a traerte el segundo capítulo de nuestro fan manga de Cell Max Perfecto, la historia creada por Mimi, guionista y Hat P, y dibujada por el talentoso dibujante Rivera Art, que si en el capítulo pasado hizo dibujos increíbles, en este también se pasó en calidad. Así que no olviden ir a la descripción y apoyarlos. Muchísimas gracias también por la recepción del capítulo pasado. No olvides dejar tu like en este capítulo también para seguir apoyando este proyecto. Y en especial muchísimas gracias a los miembros del canal, que como siempre estarán viendo esto casi un mes antes que todos. Y si tú también quieres apoyar al canal y así te podamos traer muchos más fan mangas y muchas más animaciones como Dragon Suba, no olvides que te puedes hacer miembro picando en el canal y unirte que está a un lado del botón de suscripción o simplemente viendo los comerciales. Así que muchísimas gracias por todo su apoyo y ahora sí comencemos con este nuevo capítulo del fan manga de Cell Max Perfecto. En el capítulo anterior vimos como Magenta y el Dr. Hido habían optado por la espera a que Cell terminara su desarrollo, antes de pasar a la acción contra los guerreros Zeta. Luego de esto los eventos se habían desarrollado de una forma bastante similar a la que vemos en el manga de la película. Gamma 2 atacó a Picoro y así el Namekiano descubrió los planes de la Patrulla Roja. Después este utilizó a Shenlong para desbloquear sus poderes y utilizó a Pan como cebo para llevar a Gohan hasta la base del general. Allí todos pelearon pero al final Hido se dio cuenta de que los verdaderos villanos eran la Patrulla Roja. Cuando Magenta despertó a Cell Max Hido intentó decirle que ya no hacía falta combatir, pero el androide estaba sediento de batalla y había reconfigurado su propio código genético para no tener que obedecer las órdenes de nadie. Queriendo probarse a sí mismo y sus propios poderes, el bioandroide comenzó inmediatamente su combate contra Gohan, el responsable de la destrucción del anterior Cell, derrotándolo muy fácilmente. ¿Qué pasará a continuación? Un llamado resonaba como un eco a través del espacio-tiempo. Señor Whis, señor Whis, gritaba la voz de Bulma desesperada. En el planeta de la destrucción, Chilai llegó con el báculo del ángel debido a que éste estaba haciendo algo extraño. El ayudante de Bill se atendió de inmediato a la terrícola, bastante feliz pues creyó que un nuevo banquete se avecinaba en la Tierra. Sin embargo, fue atendido por el grito furioso de la esposa de Vegeta, preguntando de forma exasperada por su marido y sobre todo por qué nadie le había contestado antes. Y es que con las batallas de los Eajins, el bastón de Whis se había quedado olvidado hasta que Chilai llegó a verlo titilar. El exabrupto de la humana hizo que tanto Whis como Chilai tuvieran que cubrir sus oídos por el escándalo. A lo lejos, los Eajins continuaban con el combate. De inmediato, el ángel informó al padre de Trunks que su esposa lo reclamaba, ante lo cual Vegeta detuvo su combate algo inquieto. Mientras que Goku, preocupado en el fondo, le preguntaba qué cosa habría hecho. Vaya, pobre Goku, se ve que Mil lo tiene muy traumado. El marido de Bulma cruzó los brazos, recordando el inmenso ki que había sentido hace unos segundos, justo cuando Magenta había despertado a Cell Max. Sin embargo, luego de aquello, la presencia había desaparecido, pues él había ocultado su energía. Con lo cual, los dos guerreros no se preocuparon demasiado. Después de todo, solo Freezer podría ser una amenaza para la Tierra. Estando Gohan y los demás allí, no habría nadie que pudiera hacer nada. Además, el tirano estaba muy lejos del planeta, así que no debería haber peligro. Pero justo en ese instante, Goku y su rival sintieron una inmensa energía. En el planeta, Cell Max estaba cargando su poder en contra de Son Gohan. En simultáneo a esto, Bulma les comunicó al incrédulo dúo de Saiyajins los acontecimientos que tenían lugar en la Tierra. Mientras la joven hablaba, Goku corroboraba el inmenso poder del nuevo enemigo. Maldiciendo por el rumbo de los acontecimientos presentes, el Saiyajin se giró contemplando a su compañero legendario. Se preguntó en voz alta si podrían llevarlo con ellos para poder recibir apoyo. Pero Vegeta enseguida lo reprendió, preguntándole si acaso estaba loco. Incluso si Broly fuera más poderoso que Cell Max, este aún no sabía controlar sus poderes. Con lo cual la Tierra estaría en un peligro todavía mayor si Broly iba. El padre de Gohan no cejó su intento, comentándole a su amigo que si eso ocurría, tal vez ellos podrían... Pero Vegeta no lo dejó terminar, diciéndole que nunca más pensaba fusionarse con él. Pues para algo habían entrenado durante tanto tiempo los últimos meses. Al final Goku hizo un último intento de que Broly fuera tenido en cuenta, y le mencionó a Vegeta que quizá podrían tenerlo como un último recurso en caso de una emergencia. Él podría contactar con Shin y pedirle que estuviera atento a la situación. Si las cosas se tornaban desesperadas, el supremo Kaiosama podría teletransportar a Broly y así participaría en la batalla. Esta propuesta hizo que finalmente Vegeta aceptara y accediera a Shin en ese plan como último recurso. Con lo cual Goku comenzó a concentrarse en buscar a las deidades. Pues desde que éste había controlado el ki divino, podía sentir el ki de los dioses. Al cabo de unos cuantos segundos y con una cara muy contrariada, Goku admitió que no podía sentir la energía de ninguno de los tres. Y es que éstos se encontraban de vacaciones en un planeta muy lejano perdido en el universo, aprovechando la tranquilidad que reinaba en los últimos nueve meses. Incluso el anciano se hallaba rodeado de hermosas muchachas, diciendo que como él ya estaba jubilado no tenía por qué preocuparse de asuntos de los Kaioshin. Vaya irresponsables. De vuelta a nuestro mundo, la batalla recrudecía rápidamente. Gohan había resultado ser completamente incapaz siquiera de presionar a Cell Max, con lo cual los Gammas guiados por su gran sentido de justicia habían entrado en combate. Sin embargo, ni siquiera los tres juntos trabajando en equipo estaban resultándose rivales para el ser perfecto. Con pocos y efectivos golpes, la criatura los dejó fuera de juego. Esto mientras observaba cómo es que unos hologramas aparecían mientras él golpeaba a Gohan y los Gammas. Dándose cuenta así que el Dr. Hido también había implementado esos ridículos hologramas en su cuerpo. Viendo que su pupilo y los androides habían sido dejados fuera de combate en meros segundos, Piccolo decidió que era el momento de poner a prueba el desbloqueo que le habían otorgado. Detrás de él, Pan se encargaba de un desvanecido Dr. Hido, cuya creación se había vuelto completamente en contra de él y los demás. Sonriendo por su próxima víctima, se le dijo al Namekiano que había llegado su turno. Pero en ese momento un gran resplandor brilló en el cielo, llamando la atención de ambos contendientes. Los refuerzos estaban llegando y una nave de la Corporación Cápsula entonces aterrizó, poniendo muy feliz a Cell por la perspectiva de nuevas diversiones. En estas se encontraban todos los guerreros Z que Bulma había conseguido reunir. Los androides 17 y 18, Krillin, Majin Buu, Goten y Trunks. Cell tenía los datos de todos ellos en sus archivos de memoria, por supuesto. Y aunque nunca los había visto personalmente, todos le resultaban conocidos. Entonces él vio androides sonrió complacido, diciendo que si esos eran todos. Pero no era así, este mencionó con una sonrisa en su rostro que uno más se aproximaba. Pero que su poder era tan bajo que apenas si podía notarlo. Con una sonrisa burlona, observó cómo es que en ese instante un nuevo refuerzo aterrizó en el campo de batalla. Se trataba del mismísimo Ten Shin Han, quien había llegado al lugar listo para defender la tierra nuevamente. Aprovechando la pausa generada por los nuevos aliados, Picoro le encomendó a Bulma que se llevara al desvanecido Hido y a Pan lejos del lugar. El Namekiano le explicó a la científica que el Dr. Hido no era en realidad malo, sino que la patrulla roja le había engañado haciéndole creer que ellos eran villanos. Pero al final el nieto de Jero se había dado cuenta de todo, y por eso mismo había querido detener a su creación. Así que ahora Picoro le solicitaba a Bulma que lo salvara, sacándolo de allí. Inclinándose sobre la pequeña Pan, el mentor le dijo que ella debía encargarse de cuidar a Bulma y a Hido para mantenerlos a salvo. Cuando terminara de librar aquella pelea, el mismo le entrenaría muy duro para que también ella protegiera a su mundo en un futuro. Llena de orgullo, la hija de Gohan asintió y le dijo a su maestro que haría todo lo que él había dicho. Mientras Pan se alejaba de la nave con los dos científicos, Picoro veía desplegarse pegada en una de las ventanillas. Cuando supo que estaba a salvo, de inmediato se comunicó telepáticamente con Buu. La creación rosada se sorprendió en un principio al escuchar su nombre de forma tan insistente, preguntándose enseguida de dónde era que le hablaban. Entonces el Namekiano le explicó que estaba hablando directamente en su mente, usando telepatía, y le pidió además que le escuchara con atención. Para no correr riesgos, el astuto Picoro ya había ordido un plan. Sabiéndose que Cell era demasiado peligroso, le solicitó a Buu que utilizara su magia para convertirlo en chocolate, caramelo o alguna otra cosa inerte e indefensa. Sin embargo, y por sobre todas las cosas, le solicitó a Majin Buu que no lo absorbiera. Pues de hacerlo, era muy probable que los inmensos poderes de Cell Max lo afectaran. Y acabara por cambiar su personalidad. Y quizá todo terminaría en darle más poderes a este Cell Max, convirtiéndose en una amenaza incluso mucho mayor de lo que ya era. Todo esto mientras se imaginaba a Buu con el Cell absorbido. Majin Buu sintió mostrándose de acuerdo con el plan de su aliado. Y entonces, en ese momento, Goten y Trunks demostraron que ellos ya tenían su propio plan juntos. Ambos comenzaron a hacer la danza de la fusión, pero al terminarla, los dedos de la mano derecha de Goten y la izquierda de Trunks no coincidieron de forma perfecta. Con lo cual estos dos aparecieron en escena con el Gotenx gordito, como producto de la fusión fallida. Krillin, Picoro y el mismo Gohan, quien había vuelto a ponerse en pie, miraron con decepción el terrible fallo de los adolescentes. Mientras que la fusión se admitía a sí mismo que algo había salido mal con un gesto contrariado. Pero enseguida decidió que eso no importaba y comenzó a cargar el Super Saiyajin, tornando su pelo de color amarillo. Y aquí vemos algo inédito de este canal. El primer Gotenx fusión fallida en Super Saiyajin. Pero la transformación duró muy poco, y enseguida el Gotenx fallido regresó a su estado base. Aunque esto no lo desanimó y se colocó en posición de combate para enfrentarse a un Cell Max que, pues bueno, no se notaba demasiado entusiasmado después de ese espectáculo. Por fin, todo el equipo se encontraba listo para hacer frente al terrible monstruo. Y se posicionaron hombro con hombro, listos para el combate. Aunque de momento Picoro se guardó el estado Orange, seguramente para usarlo como último recurso con la intención de sorprender a la amenaza universal. Mientras tanto, el bioandroide reflexionaba que lo primero ideal sería acabar con el más molesto de ellos, pues él mismo prefería luchar de manera tradicional y no tener que estar lidiando con magia. Así que moviéndose a una hipervelocidad en menos de lo que tarda un parpadeo, la criatura atacó a Buu, conectando un izquierdazo limpiamente en el estómago de este, frente a la atónita mirada del resto del grupo. La potencia del impacto hizo que Buu retrocediera muchos metros hacia atrás, pero no con un daño visible. Furioso por la frente, el Majin Buu gritó desbocado mientras curaba la herida del golpe, y enseguida se lanzó el mismo al ataque, girando de forma enloquecida como una especie de Sonic rosa. Sel sonreía encantado mientras su enemigo le venía encima, esto en un ataque frontal. Pero en el instante exacto en el cual iba a defenderse, de pronto Majin Buu cambió en dirección su ataque evitando al bioandroide. Con un giro imparable, Buu rodeó a su rival dividiendo su cuerpo y su ataque, formando cinco bolas giratorias que se abalanzaron contra Cell Max desde todas las direcciones. Pese a la potencia del choque, la criatura consiguió esquivar a Buu, haciendo gala de su inmensa superioridad, mientras sonreía pensando que lo mejor sería terminar con aquello rápidamente. Alzando su brazo izquierdo, se encargó una gran energía sin nada de dificultad, listo para desaparecer hasta el último átomo de Buu para que este no pudiera regenerarse. Pero al hacerlo bajó sus defensas, y eso es precisamente lo que estaba esperando la criatura mágica, la cual se alzó entre sus copias noqueadas en el suelo, y utilizando sus poderes mágicos le gritó a Cell que se transformara en chocolate. El rayo mágico tomó completamente desprevenido a Cell, y la luz rosa característica de la técnica lo envolvió por completo, deteniendo su propio ataque. En el suelo, Gohan y Picoro miraron esperanzados al unísono cómo es que la creación de Heido quedaba envuelta en esa magia, creyendo que todo había acabado. Mientras la técnica de Buu brillaba todo a su alrededor, Cell Max alcanzó a maldecir por haber sido alcanzado por ella, para luego de esto lanzar un grito de agonía mientras todo su cuerpo brillaba con un resplandor cada vez mayor. Picoro supo entonces que Majin Buu lo había logrado, incluso este miraba desde el suelo y comenzó a lanzar una carcajada, confiado en haber derrotado sin esfuerzo a aquel enemigo, haciendo justo lo que le indicó al Namekiano, mientras Cell seguía gritando y brillando en el cielo. Pero entonces, Krillin se percató de algo que estaba fuera de lugar, pues mientras veía todo aquello, decía, ¿Qué acaso la transformación no debía ser instantánea? Habían pasado varios segundos desde que Cell Max había recibido la técnica y aún no se había transformado. Escuchando al humano, la criatura decidió que la broma ya había durado lo suficiente, y comenzó a concentrar la energía que pasara de su cuerpo hasta su mano izquierda, con lo cual retiró todo el brillo rosado de su ser, redireccionando toda la energía de Majin Buu a su propia palma. Al tiempo que se esbozaba con una sonrisa socarrona, desde lo lejos Krillin y Gohan miraban boquiabiertos lo sucedido, pensando que aquello era imposible. Después de todos, él no era un ser mágico, incluso el propio Buu volteó sorprendido, no entendiendo bien lo que ocurría. Desde luego, el terrible vía androide no sería derrotado fácilmente. Si es acaso que éste pudiera ser realmente derrotado. Y aquí termina este capítulo número 2. No olvides dejar tu like y comentario esperando el capítulo número 3, que intentaremos que salga también mensualmente. Y como siempre, los miembros del canal lo tendrán antes que nadie. Así que muchas gracias por su apoyo. ¡Suscríbete al canal!